Vainas, señores, de verdad que seguimos a través de Kiss 949 en este martes, martes sabroso, rodando por todos los sectores de la capital dominicana, entregándote buena música, totalmente como a ti te gusta, indiscutiblemente la mejor estación, Kiss 949. ¿A quién le creo de por Dios? Señores, vainas que me quillan, cosas que me molestan, me arde la sangre cuando mucha gente critica y critica y acaba el género urbano, lo acaban, lo pisotean, lo golpean, lo escupen, lo maltratan y toda la culpa de lo que está pasando hoy día muchas veces se la quieren echar a los muchachos que están haciendo música urbana, donde hay muchos muchachos realmente que han salido de las calles, están en la orilla ya, se han, vamos a decir, lo han rescatado y que la música urbana, porque ellos han entendido que tienen la visión que a lo mejor hay un mejor futuro en la música urbana, no estamos pensando en eso, jamás, simplemente criticamos y que todo lo que se está moviendo hoy día en la música urbana, todo lo que están diciendo los muchachos, se trata porque los artistas urbanos que son ente social a seguir, son culpables y no es así, desde mi punto de vista, yo pensando, yo calculando hace mucho tiempo, si calculamos y nos vamos atrás, la música urbana que explota en República Dominicana 2005-2006, óiganme, ¿qué pasa con esto? ¿está acabando con la sociedad? o 2006 aquí al 2022 y está acabando con todo, creo que es mentira, tenemos que poner mucha atención al sistema de nosotros y no simplemente a la música urbana, hablamos que los muchachos no tienen buenas letras, señores, yo puedo hacer un conteo de 20 temas ahora mismo aquí y consigo más de 20, rápidamente, Lápiz Consciente tiene un tema titulado Fuerza de Mujer, no se le dio el gran apoyo, tiene un sinnúmero de temas románticos, Chelo Chá tiene un tema y está viva y usted va a YouTube y no tiene más de 8 o 10 millones de views, pero Rochi empezó haciendo temas con buena letra, Secreto empezó haciendo temas con buena letra, pero si la sociedad, el sistema está pidiendo lo que está ahí, el dembow, lo que se está consumiendo, lamentablemente, los dembowseros o los artistas urbanos para poder comer en la industria que estamos, tenemos que hacer ese disparate, si digo disparate o esa basura, porque ellos han intentado hacer música buena, pero la gente no lo ha aceptado, el público que está ahí, no lo ha querido, entonces, ¿a quién me creo?